... Hubo un tiempo que Parma era la perla de la Emilia-Romania por su catedral de estilo románico y su deslumbrante cúpula con el fresco de la Asunción de la Virgen por su universidad, una de las más antiguas del mundo y también por la producción del Parmigiano-Rellano y el Proyuto di Parma, dos especialidades que exhiben el estatus de denominación de origen protegido Hasta que en los años 90 el fútbol provocó una revolución y de la mano de un grupo de argentinos comandados por Perón, Crespo y Sensini, entre otros el Parma Calcio puso a la ciudad en el mapa europeo con la conquista de una Supercopa y dos Copas de la UEFA Por estos días, otro equipo vuelve a situar a Parma en el contexto más importante del fútbol porque luego de tres temporadas en el ascenso la escuadra fundada en 1933 regresa a la Serie A y curiosamente, de la mano de argentinos Leandro Chichisola, Cristian Ansaldi, Lautaro Valenti y Nahuel Esteles Es un sueño poder jugar en la Serie A y bueno, por suerte costó porque fueron tres años de estar en Serie B pero es más lindo, ¿no? Se disfruta más cuando las cosas cuestan en llegar Es un club que tiene mucha historia que ganó campeonatos, que ganó cosas importantes y eso está detrás cuando vos llegás a un club que tienes historias, quieras o no es como que, obviamente, estás en Serie B y es obligación que tenés que estar en Serie A Parma obtuvo uno de los dos cupos directos a la máxima categoría del calcio y se aseguró el título de campeón de la Serie B una fecha antes del final, ante Cremonese El plantel que dirige Fabio Pecchia tiene un rasgo distintivo Cuenta con futbolistas de 17 nacionalidades diferentes Eso es bueno también porque cada uno tiene su mentalidad Con el italiano somos muy parecidos somos ambiciosos, queremos ganar y tal vez hay otras nacionalidades que no lo viven tan así o a veces capaz que yo me enojo en un entrenamiento porque perdemos y te miran como diciendo ¿Por qué estás enojado? Y yo no puedo entender cómo no pueden querer ganar aunque sea un picado, ¿me entendés? Pero eso es lo bueno de saber compartir y saber que cada uno, digamos, es distinto Hubo un tiempo que Parma era la hermosa piazza del Duomo y la escuadra mítica de los años 90 que llegó a dominar Europa Hoy, en estos tiempos modernos otro equipo quiere empezar a hacer historia Para ser grande hay que jugar en la Serie A Por el momento, Parma Calcho ya dio el primer paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!